Para ser buenos ciudadanos es necesario que se deje por un lado la maldad y todas esas acciones que afectan hoy en día a la sociedad. Destacó Fabiola Curaica al hablar en nombre de los alrededor de 600 niños que participaron en los campamentos de verano que fueron organizados por el DIFCAGME a través de las dependencias municipales y que este viernes llegaron a su fin en un ambiente de fiesta y algarabía por parte de los menores en el parque infantil. Estos campamentos nos enseñaron la importancia de que nosotros tenemos que disfrutar de nuestra niñez, que día con día debemos aprender nuevos valores y sobre todo ponernos en práctica con nuestros padres, vecinos, maestros y compañeros de escuela. Aprendimos que desde ya debemos trabajar para que en un futuro seamos ciudadanos de bien, ciudadanos con valores, ciudadanos buenos que harán algo bueno por su comunidad. Por su parte Margarita Vélez, presidenta del DIF y acompañada por su esposo Sergio Pablo Mariscal, exhortó a los menores a hacer caso a sus papás y sobre todo tener presente que solo con estudio y trabajo podrán hacer realidad los sueños y ser personas de bien para su comunidad. Y vemos en ustedes niños felices y contentos que son el futuro de esta ciudad nuestra y de este municipio nuestro, de estos poblados. Vemos en ustedes niños que van a ser exitosos, fuertes, poderosos, luminosos, que van a estar preparados para decirle no cuando alguien les quiera hacer daño. Le van a decir no cuando alguien les ofrezca algo que les haga daño en la calle. ¿Qué van a decir? ¡No! Al final de la ceremonia los menores disfrutaron de los juegos mecánicos del parque infantil. Con imágenes de Porfirio Landeros y edición de Arturo Campos. Para las noticias, Marco Antonio Palma.